Otros asuntos. Este pasado lunes conocíamos la noticia de una presunta violación grupal a una menor en plenas fiestas patronales de Ceutí. Carmen María, ¿qué detalles se conocen hasta ahora? Sí, efectivamente. Estamos en el supuesto lugar de los hechos. Sobre las dos de la madrugada del pasado domingo, la joven menor de 15 años, natural de Molina de Segura, fue presuntamente violada por un grupo de chicos mayores de edad. Sin embargo, nosotros hemos hablado con la Benemérita y no nos pueden confirmar que se trate de una violación grupal o de un solo individuo. Hasta el momento lo que sí sabemos es que el mismo lunes la joven interpuso una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de las Torres de Cotillas, acompañada por su tutor legal. Por ahora no hay ningún arrestado y la investigación continúa abierta. Ceutí, como cada año, celebra sus fiestas patronales. Sin embargo, estas del 2023 van a ser recordadas por la presunta violación a una chica menor en la zona de barras del municipio. Ocurrió la madrugada del sábado al domingo, un suceso que sorprende a los vecinos. Pues cuando me estré, me puse un poco alarmado, porque claro, tengo nietas. Entré ayer de eso y solo oí que habían violado a una chica de 15 años. No sé lo que la gente habla y lo que se oye. Hemos hablado con la Benemérita y no nos pueden confirmar si se trata de una violación grupal o de un solo individuo. Colectiva o no, en lo que sí coinciden en Ceutí es en que nunca ha ocurrido algo igual. Una cosa así, jamás. Aquí en Ceutí jamás que yo sepa. Pero esto aquí nunca ha pasado, generalmente. A ver, otra época es que no pasa lo que está pasando ahora. Por ahora todavía no hay ningún arrestado. Esa gente tendría que estar bien encerrado. Espero que si pueden hacer algo y descubrir quién ha sido, pues que puedan, o lo que han hecho, porque yo no sé lo que han hecho. La investigación continúa abierta. La Guardia Civil trabaja tanto cabos que les ayuden a identificar, localizar y detener a los responsables. Gracias. Gracias. Gracias.